Se prepara Ruiz, también Selly, Richard. Cinco hombres de Millonarios, varón al centro. Primero Murillo para el rechazo. Le queda el rebote a quien? Sosa, abre por el sector izquierdo, jugando para Ruiz. Está en el área, está en el área Ruiz, engancha el primero. ¡Uy, penal! Pito Penal a favor de Millonarios. Le reclama a los hombres del Once Caldas de Marisales. Pito Penal. Y la vamos a ver. Claro. De Carriazo. Sí, es penalti de Carriazo. Es penalti de Carriazo. Esta es clarita. Claro. Se lo lleva. Lo taquea abajo. Sí, 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 espera. Como lo taquea con la pierna derecha de Carriazo abajo. La rodilla. La rodilla. La rodilla. Interpone la rodilla para evitar que pase. Ahí está. Lo toca. Lo desequilibra. Para mí es claro, clarísimo. Es el tema de los delanteros que vienen a marcar y que no entienden mucho de eso y no miran dónde están posicionados. Y fíjense que al final una pelota quieta va a determinar la diferencia. Este es un penalti. Y un penalti es una de las tantas ABP. Saque de meta, ¿cierto? Saque en el medio campo. Saque de banda. Tiro de esquina. Tiro libre. Y pena máxima que es un tiro libre. El mismo Daniel Ruiz dijo, la pelota es mía, papá. Esto le pego yo. Y donde es importante la gambeta, dentro del área. Ahí al borde del área, no en la mitad de la cancha. Un hombre joven versus un arquero con recorrido. Con recorrido. Es un arquero con recorrido. Un carácter, esa emoción, una personalidad. Lo pego yo. Es mía la pelota. Y todo de aquella falta que le dio a Navalencia, ¿no? Le reclama a Marlon. No, no, pero, pues. 20 fue. Sí. Claro. Bueno, señoras y señores. Ahí amarilla. Esta amarilla para Guzmán Simán no estoy. Sí, señor, Javi. Para Guzmán en 32. Ahora sí se desaltó el nombre. Y para Marcelino Carreazo. Y para Carreazo. También con el número 21. Ya son tres cartulinas amarillas en la visita. Ese es el primer penal en contra que le sancionan al equipo del blanco, blanco, Marisales. Usted dice Carreazo por lo menos por la lectura de los labios, pero no te he dicho nada. Y Piedraíta le está diciendo, bueno, amonéstelos a todos. Así, con los brazos, sí. Tranquilos. El hombre estaba duro, dureli, ¿no? Dureli con las tarjetas. Y ahora sí se desató. O sea que para él es más importante, ¿no? El reclamo, o más diciente, o más perjudicial el reclamo, que una falta que merece amarilla. Se prepara Daniel Ruiz para pegarle a esa pelota después de los reclamos de los muchachos del Once Caldas. No, pero penalti fue. Es penalti. Carreazo, el hombre que le dio la pierna ahí, este hombre, el número 21. No digo nada, es decir... No, 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 se respeta, Javi, la decisión del árbitro. Es que lo único que puede cambiar eso, lo único que lo puede cambiar, es que no lo tocó. Es que no haya habido penal. Si no hay penal, le dicen al árbitro. Pero si hay penal, el Barça queda quieto. La derecha la tiene el árbitro. Le va a pegar Daniel Ruiz, respira. El número 10 de Millonarios. Pierna zurda. Buen reto. Atento, Gerardo Ortiz. Se detiene un poco. Le pega a Ruiz. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De millos, millos, millonarios! ¡Qué drama caso de Pera Máxima! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Daniel Travieso! ¡Daniel Ruiz, de Pera Máxima, el Campín se viste de azul! ¡Y se levanta en las tribunas del estadio de la 57! ¡Para gritar el de Millonarios! ¡Millonarios tiene uno! ¡Que no!